Buenas tardes a todos los presentes. El día de hoy se va a dar la rendición de cuentas del año 2023 correspondiente a nuestra unidad Centro de Salud Senaranjal. La rendición de cuentas es la obligación de las entidades y los servidores públicos para informar y explicar los avances y los resultados de su gestión, así como el avance en la garantía de los derechos de los ciudadanos y las organizaciones sociales a través de un espacio público al diálogo. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, en especial a quienes forman parte de nuestra mesa directiva, Ingeniero Félix Pilko, nuestro director técnico, Ingeniera Vanessa Vázquez, nuestra responsable de talento humano y al Doctor Diego López, nuestro responsable de consulta externa. Como primer punto, les pido a todos ponernos de pie para entonar las notas del himno nacional del ecuador. ¡Gracias! 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 El abrazo! El audiofro 컬러 y lo ven son PG y su transb between ¡Gracias! Entón pero comece al centro de salidas основdes jacias en tendencia en el hallazgo donde se centran sus cuentas en城 mayores, sino de 10 mil egreursas en trois atrás… ... y no sobre el centro deай念atar típico de조 Barabilidad poixional de la comunidad artística en el centro de salud pública. Para que比如 inmediato mm despair y bienvenida, en WHATEOR de la Ciudadっ R. considerando las competencias de cada servicio que la conforman, ya que éstas se encuentran a disposición de los usuarios habituales de la cartera de servicios y de la ciudadanía en general. El Centro de Salud Senaranjal se encuentra bajo la dirección del director Magister Félix Pilco del Salto desde el 2021 de marzo del 2023. El Centro de Salud Senaranjal es un centro de IES de primer nivel de atención, tipo C, cubre atenciones de 8 horas, de 8 a 4 y media, con cobertura al Cantón Naranjal y todas sus parroquias, Jesús María, Naranjal, San Carlos, Santa Rosa de Flandes y Tauro. Y como cabecera cantonal, la parroquia Naranjal. La mayor parte de la población está asentada en el Cantón Naranjal, seguido en la parroquia de Tauro. Les sigue San Carlos y a continuación Jesús María y por último Santa Rosa de Flandes. Muy buenas tardes con todos ustedes. Muchas gracias por estar presente en esta rendición de cuentas donde vamos a exponer los avances y el trabajo que se ha realizado dentro de este centro de salud que pertenece al IES en el Cantón Naranjal y los objetivos que hemos logrado tener. Este año pasado fue un año de transición dentro de esta unidad médica frente a las circunstancias en las que nosotros las encontramos. Hoy podemos dar información y las noticias que son muy optimistas y positivas para el IES y todos sus afiliados quienes se hacen atender en esta unidad médica. La cobertura médica que comprende esta unidad médica de afluencia del Cantón Naranjal y sus parroquias, así como el Cantón Balado, ambos ubicados en la provincia del Guayas. Podemos encontrar que el número de usuarios ha sido de 23.258 en consulta externa dividido entre masculino 12.648 y femenino 10.610. Como podemos ver, los hombres se hacen atender más que las mujeres en este centro médico. En urgencia han existido 1.721 usuarios, aquellos 1.030 han sido masculinos y 691 femeninos. Con relación al total de atenciones médicas, hemos tenido 24.979 atenciones médicas, de las cuales masculinos 1.678 y femeninos 11.301. vamos a exponer cuál ha sido la cantidad de atenciones acorde a los servicios que da esta unidad médica. En medicina general se han atendido en sexo masculino 8.761 pacientes y en femenino 4.944, dando un total de 13.709 afiliados. En medicina familiar han existido 1.954 atenciones en sexo masculino y femenino 1.503 atenciones, dando un total de 3.457 atenciones. Debo remarcar la gran la doctora que nos permite tener ese tipo de atención y que estamos convencidos que para este año vamos a tener muchas más. En ginecología, bueno ustedes saben que ginecología atiende a mujeres y hemos tenido 1.171 atenciones durante todo el año pasado. Este récord que es superior al del año 2022 y que seguramente durante el año 2024 va a ser mucho más, porque contamos ya con la colaboración de otra profesional en ginecología que hace que tengamos más posibilidades de atenciones para todas aquellas mujeres que necesitan y requieren hacerse atender dentro de la Unidad Médica de Naranjal. En odontología hemos tenido 594 atenciones para sexo masculino y para sexo femenino 358, dando un total de 952. Durante este año estamos trabajando para poder repotenciar el servicio de odontología. Estamos en un pleno proceso de adquisición de todo un equipo odontológico que incluye un sillón dental con todo su equipamiento moderno y este número de atenciones seguramente va a ser muy superior durante este año. En pediatría hemos tenido 1.222 atenciones en sexo masculino y 1.258 de atenciones en sexo femenino, dando un total de 2.480. Asimismo, cuando nosotros llegamos del año pasado, hace justamente un año, debemos recordar que no existía un especialista en pediatría. Logramos la contratación de la doctora Diana Capa, que hace un esfuerzo importante trasladándose de Machala todos los días de acá a la ciudad de Naranjal para ejercer su trabajo y sus funciones y seguramente este año estos números van a ser superiores a los del año pasado porque durante los primeros 3, 4 meses no tuvimos ese servicio dentro de la unidad médica. En psicología tuvimos en sexo masculino 113 atenciones y en sexo femenino 94 atenciones, dando un total de 207 atenciones en esta especialidad. Asimismo, el año pasado, durante un gran porcentaje de daño, no tuvimos el servicio de psicología. Logramos contratar a la licenciada Madrid, que nos ha permitido dar este servicio de manera eficiente y cada vez el número de afiliados que acuden a ella para hacerse atender va en incremento. Obstetricia, al igual que ginecología, no hay atenciones para sexo masculino. Sí ha existido atenciones para el sexo femenino en 1.282, que es un número importante y que hemos visto con bastante optimismo que este año ese número de atenciones ha ido aumentando de manera paulativa. Hemos tenido un total de 12.648 atenciones en sexo masculino y 10.610 atenciones en sexo femenino, dando un total de 23.258 personas afiliados que se hicieron atender durante el periodo del año 2023. Las atenciones por tipo de beneficiario han ido de la siguiente manera. En seguro general, en la unidad médica se han atendido 12.437 personas. En urgencia, 1.016 afiliados, dando un total de 13.453 personas que se han hecho atender en este centro de salud. Los dependientes de ellos, los dependientes menores de 18 años, han sido 7.790 por consulta externa, 424 por urgencia, dando un total de 8.214 atenciones de afiliados, en este caso dependientes menores de 18 años, cuyos padres son los que están afiliados. Jubilados del seguro general, han habido atenciones por consulta externa de 1.090 y por urgencia de 45 personas, dando un total de 1.135. Extensión de cobertura por cónyuge, han existido 951 atenciones, de las cuales 21 han sido por emergencia, dando un total de 972. Por seguro familiar campesino, han existido 301 atenciones por consulta externa, 198 atenciones por urgencia, dan un total de 499 atenciones durante el año 2023. Afiliados voluntarios, que también se hacen atender aquí en este centro de salud, han existido por consulta externa 435 atenciones, 9 atenciones por urgencia, dando un total de 444. Por Montepío, 254 atenciones por consulta externa, 8 atenciones por urgencia, 262 en total. En total, en consulta externa, como ya lo hemos mencionado antes, han existido 23.258 atenciones, por urgencia 1.721 atenciones, dando un total de 24.979 atenciones que hemos realizado durante el periodo del año 2023. Logros alcanzados. Debemos mencionar que hemos tenido logros importantes durante el periodo del año 2023, que como yo les pude mencionar al inicio, fue un año de transición para esta unidad médica. Todos recordamos las condiciones de cómo nosotros encontramos este centro de salud y cómo se encuentra actualmente. El trabajo en conjunto, en equipo, mancomunado, el ingreso de nuevos compañeros, ha permitido brindar y obtener, conseguir objetivos importantes que nos van a permitir que este centro de salud, a mediano plazo, y seguimos con el ímpetu y el compromiso hacia el servidor, hacia el ciudadano, hacia el afiliado, seguramente va a ser, si no la mejor, uno de los mejores centros de salud del IES en la provincia del Guayas y del país. Los logros alcanzados en el año 2023 han sido muy notorios y gratificantes para toda la población de afiliados del IES. Algunos de estos logros son los siguientes. Adquisición de medicamento mediante la ínfima cuantía y catalogados para el centro de salud naranjal superando el desabastecimiento y alcanzando hasta diciembre del año 2023 un porcentaje del 69%. Debemos recordar que cuando nosotros llegamos a nuestra unidad médica en el mes de marzo del año pasado existía un porcentaje que no superaba el 16%. Veníamos de afiliados, se iban muy molestos porque no había medicina. Hoy esa realidad ha cambiado completamente. Hoy viene el afiliado y ya encuentra la medicina y estamos en constante adquisición y entrega de esa medicina y máximo en un mes y medio seguramente tendremos un stock superior al 75, 80% gracias al compromiso de quienes son quienes participan dentro de ese proceso de adquisición y en esta unidad médica. El servicio de seguridad y vigilancia fue contratado un nuevo contrato que se lo logró el año pasado dentro del centro de salud en Naranjal. Asimismo, cuando arribamos a esta unidad médica ya el contrato de seguridad estaba a punto de ofenecer. Iniciamos inmediatamente ese tipo de contratación y logramos tener un servicio óptimo que ha sido satisfactorio para esta unidad médica incluso para quienes laboran para esa empresa de seguridad. Servicio de limpieza de interiores y exteriores para el centro de salud en Naranjal también fue un logro. ¿Por qué ponemos esto como un logro? Porque cuando nosotros llegamos no había servicio de limpieza en esta unidad médica. Un funcionario, Roberto, que es el hombre hombre de orquesta aquí en esta unidad médica nos daba ese servicio mientras nosotros hacíamos el proceso de limpieza que tenía que haber existido de manera planificada. Logramos la contratación de dos médicos generales que había un déficit de médicos generales porque algunos habían renunciado otros habían encontrado nuevas y mejores oportunidades en otros lugares uno de ellos está aquí presente gracias doctor por visitarnos y estar presente en esta rendición de cuentas pero había la necesidad de contratarlos y lo logramos contrataciones que nos han servido tener profesionales de primerísimo nivel que han sido parte fundamental del crecimiento y servicio que da esta unidad médica. Debo mencionar al doctor Diego López un aplauso para el doctor Diego López por favor y el doctor Washington Revelo que está acá atrás presente un especialista pediatra porque durante muchísimos meses casi un año esta unidad médica no contó con una pediatra parece que hubo dificultades en contratar una especialista pediatra logramos encontrar una gran especialista pediatra la doctora Diana Capa que hace un gran esfuerzo diario por venir acá a laborar y que con su experiencia y conocimiento también suma de manera importante al desarrollo y al trabajo de esta unidad por favor un aplauso para la doctora Diana y no puedo dejar de mencionar a la psicóloga doctora Madri licenciada Madri aunque muchas veces le ayudo doctora oriunda del Cantón Naranjal oriunda del Cantón Naranjal ha sido pieza fundamental para poner las cosas en orden en esta unidad médica hoy tiene otras competencias adicionales de las cuales ella es responsable como el área de psicología y nos ha permitido poner en orden la casa porque tiene competencias que antes no estaban delegadas a un profesional de este centro de salud un fuerte aplauso para la licenciada Madri por favor el área de laboratorio también estaba estaba en dificultades estaba en bastantes dificultades teníamos equipos que ya eran de hace 10 años o más y logramos la adquisición de un proceso de subasta inversa de un equipado moderno en un proceso de hematología para el laboratorio clínico lo que nos permitió completar parte de las necesidades que nosotros tenemos dentro del laboratorio y que ya en el transcurso de este mes mes y medio podremos completar ese stop que se necesita dentro del laboratorio para satisfacer todas las necesidades que ofrece dentro del centro de salud Sena Naranjal la adquisición de pruebas rápidas es parte de este proceso de adquisiciones que se dio en el área de laboratorio la adquisición de dispositivos médicos mediante ínfima cuantía para el centro de salud Sena Naranjal alcanzando un 77% es un porcentaje importante y quiero mencionar aquí a la profesional a la licenciada Johanna Saltos cuando yo llegué a esta unidad no conocía muy bien a la licenciada Johanna Saltos pero durante todo este año que la hemos ido conociendo nos ha demostrado mucha capacidad mucho compromiso y es una de las funcionarias que más aporta al desarrollo y al mantenimiento de esta unidad médica quiero agradecer personalmente por mantener el stock de insumos médicos en óptimas porcentajes en esta unidad médica y esto es gracias a la colaboración y a la ayuda que ella brinda a otros compañeros de la unidad médica sin ningún interés para poder tener un mejor servicio dentro de la unidad médica de Naranjal un aplauso para la licenciada no se ponga bravo la licenciada estamos reconociendo bueno y el problema más notorio que tenía esta unidad médica que uno antes de entrar al centro de salud ya podía notar eran las malas condiciones de las cuales se encontraba la infraestructura que podía incluso ocasionar accidentes de los propios afiliados porque hasta el piso estaba quebrado y uno de los logros más importantes que llegamos a tener dentro de esta unidad médica durante el año pasado fue el inicio del proceso de menor cuantía de obra para poder hacer el mantenimiento completo de la infraestructura del centro de salud de Naranjal la semana pasada vino un representante de infraestructura de Quito un subdirector o director del área de infraestructura y se fue muy contento de ver el orden y en las condiciones que se encuentra la infraestructura de este centro de salud esto fue gracias a un trabajo en equipo de todos quienes son parte de iniciar este tipo de procesos esa parte dura que no se había realizado durante muchísimos años con la profundidad que se lo hizo que nunca se lo había hecho a ese nivel lo logramos gracias a nuestro responsable de servicios generales ingeniero Francisco Quimí que fue el que generó la necesidad y nos permitió sacar adelante este proceso que ya ahora nosotros todos lo podemos disfrutar y podemos verlo un aplauso para la ingeniera Francisco Quimí así mismo cuando nosotros arribamos del año pasado identificamos una necesidad muy grave que tenía esta unidad de vida la falta de personal administrativo muchos procesos no avanzaban a la velocidad que tenían que avanzar porque el personal administrativo que es todavía muy pequeño en esa época era aún más pequeño tenían mucho trabajo acumulado no nos permitía avanzar eso provocaba también un ambiente muy complejo por la cantidad de trabajo que se tenía que dar y cosas que tenían que atender dentro de todos los procesos pagos contrataciones hicimos un estudio elaboramos un proyecto desarrollamos una matriz con colaboradores que lamentablemente ya no están con nosotros y pudimos conseguir dos partidas adicionales que pertenecen a este centro de salud no nos las prestaron logramos conseguir dos partidas adicionales que son una asistente administrativa y una oficinista que llegaron bueno que han llegado a sumar al trabajo que nosotros realizamos en esta unidad médica y que nos ha permitido desarrollar de mejor manera todo el trabajo administrativo acumulado y que se va generando todos los días todas las semanas en el centro salud C en Naranjal este es un paso fundamental muy importante que ha permitido que las cosas pasen aquí que ya las cosas fluyan de mejor manera muy importante que se tenía que haber dado hace mucho tiempo y que lo logramos en esta administración conseguir en este sentido quiero agradecer la presencia de la ingeniera Adriana Arriones que también vino a sumar Oriunda también de Naranjal hoy con la presencia de la ingeniera Génesis Cabanilla y también no podemos dejar a un lado el compromiso el trabajo las malas noches y también lo que me soporta porque yo soy quien impresiona más de la ingeniera Andrea Yunga que es quien revisa todos los procesos y quien ayuda a todo el personal en su mayoría a poder lograr que cada una de estas contrataciones salga adelante y que las cosas fluyan de mejor manera con estas nuevas contrataciones administrativas se logró ejecutar el presupuesto noviembre de 2023 en el 7.14 y en el diciembre de 2023 12.75 es importante anotar que estas nuevas contrataciones se integraron dentro del centro de salud en Naranjal a partir del 1 de noviembre del año 2023 sobre la implementación de políticas públicas para la igualdad dentro del centro de salud en Naranjal el centro de salud en Naranjal enmarcado dentro de una visión alternativa de desarrollo para la construcción de un estado plurinacional e intercultural dentro de su cartera de servicios atiende a pacientes de diferentes nacionalidades no hay discriminación en ningún sentido colombiano venezolano peruano entre otros etnias etnias culturas respetando sus creencias sus tradiciones y métodos de tratamiento complementándolo con la medicina científica que cada uno de los profesionales de esta unidad brindan promover y garantizar y desarrollar políticas públicas con equidad para personas con discapacidad es un prioritario dentro de la atención de este centro de salud el centro de salud en Naranjal mantiene entre su nómina de personal a un profesional de salud que cuenta con una discapacidad visual del 43% que le permite acogerse y cumplir con lo estipulado en la ley promoviendo la inclusión e igualdad de oportunidades uno de los temas que debe priorizarse dentro de este centro de salud es la atención que brindan sus profesionales a los afiliados y estamos en constante conversaciones con los profesionales para que este servicio y este trato que debemos tener hacia el afiliado sea siempre mejor amable humano atendiendo de manera humana a todos quienes acuden a esta unidad de América es importante el trato humano es importante saber y entender de que todos quienes laboramos en esta unidad médica nos debemos a los afiliados nos debemos a los ciudadanos y que la razón más importante de trabajar en esta unidad médica es servir y solucionar los problemas de salud en la medida de lo posible para todos quienes acuden aquí objetivos institucionales institucionales nos referimos a la institución del Instituto Ecuatorial de Seguridad Social y nosotros nos demarcamos siendo parte de leyes dentro de esos objetivos que son incrementar la sostenibilidad de fondos de los seguros especializados incrementar la eficiencia en el uso de recursos financieros incrementar la efectividad de la afiliación a la seguridad social incrementar la calidez la calidad y oportunidad en el acceso y entrega de las prestaciones y servicios lo que mencionamos hace un momento incrementar la eficiencia operacional de la gestión de los procesos y en eso estamos trabajando de manera muy importante en estos momentos para poder brindar esa eficiencia operacional que debe tener la unidad médica incrementar el desarrollo profesional de los servidores e instituciones en ese sentido nosotros estamos constantemente poniendo en conocimiento a todos los profesionales sobre las becas que se presentan para que en caso de que quieran acceder a esas becas puedan seguir mejorando e incrementando sus conocimientos e incrementar el grado de innovación en la gestión institucional ejecución programática y presupuestaria la ejecución programática y presupuestaria en el año 2023 de este centro de salud fue del 69.56% del que fue destinado y fue ejecutado de la siguiente manera en gasto de personal el presupuesto codificado fue de 690.679.84 y el presupuesto ejecutado fue de 559.618 en un cumplimiento del 81.34% ¿a qué se refiere a esto? a la nómina del personal médico y administrativo fondos de reserva décimos terceros y cuarto sueldo quienes laboramos dentro de este centro de salud en bienes y servicios de consumo lo presupuestado fue 287.599 y lo ejecutado fue de 102.936 tuvimos un porcentaje de cumplimiento en bienes y servicios de consumo de 41.80% y esto se dio básicamente por lo que yo mencioné al inicio había un déficit importante de personal administrativo lo que no nos permitió en mucho casi en todo el año aumentar la ejecución presupuestaria hoy y ya contamos con estas dos partidas adicionales ese porcentaje seguramente va a subir si no al 100 pero va a ser muy cercano al 100% de ejecución presupuestaria ¿de qué se trata bien el servicio de consumo? son servicios básicos servicios externalizados seguridad limpieza recolección medicinas insumos médicos reactivos para laboratorio instrumental menor otros gastos corrientes fue presupuesto codificado 2844 79 ejecutado 432 tuvimos un cumplimiento de 15.19 esto se refiere a tasas generales que se cancelan para el normal funcionamiento como predios y tasas del cuerpo de bomberos esto no quiere decir que quedamos debiendo de las tasas nosotros estamos al día en el pago de tasas sino que se presupuestó de una manera diferente el egreso no tengo emoción de francisco el egreso de capital total bueno no el total fue el presupuestado codificado fue 981.124 el ejecutado 69.384 693.000 debería ser ahí 693.000 lo que le da un cumplimiento del 69.56% procesos de contratación de compras públicas y bienes y servicios que se dio durante el año 2023 las compras realizadas en el año 2023 se realizaron en dos procesos de adquisición de medicamentos mediante catálogo electrónico que fueron 64 órdenes que compras por un valor de 45.908.76 y tres procesos mediante ínfima cuantía por un valor total de 14.472.90 para quienes no conocen los procesos por catálogo esto se da de manera automática con proveedores que tienen contratos directos con la CERCO nosotros levantamos la necesidad y son ellos de manera automática quienes asignan a los proveedores que ganan o quienes van a brindar el producto ínfima cuantía son procesos que no superan los 6.000 dólares y que son los más rápidos de poder asignar y que generalmente se da en servicios o medicina o insumos que se planifican compras de 15 años y que no requieren de montos mayores y como el proceso de ínfima cuantía es más expedito y más rápido se lo compra en base a esa metodología se realizaron tres procesos para la adquisición de insumos médicos y laboratorios mediante ínfima cuantía por el valor de 7.013.79 y un proceso de subasta inversa por el valor de 17.275.50 en el área de servicios generales se realizaron dos procesos de adquisición de suministros de oficina que no teníamos ya las hojas que nos faltaban hojas para imprimir era un sufrimiento aquí no había hojas logramos comprar la suficiente cantidad de hojas para el uso interno que nos permitan poder enfrentar los próximos 15 meses la bandería mediante catálogo electrónico por 1.334 y dos procesos de servicios de seguridad de limpieza por un monto de 68.929.73 y un proceso de menor cuantía es más importante lo que ha permitido tener en estas condiciones actualmente a la unidad médica en un valor de 68.361.92 bueno esta ha sido la rendición de cuentas de este centro de salud de sus directivos durante el periodo del año 2023 si hay alguna pregunta por parte de alguno de ustedes que quiera realizar estamos aquí prestos a poder responderla y estamos como lo hemos mencionado con anterioridad comprometidos con el desarrollo con el trabajo eficiente y con la construcción de un ambiente laboral óptimo para que quienes sean los más beneficiados sean nuestros afiliados y el público que acude a este centro de salud muchísimas gracias muchísimas gracias a la intervención de nuestro director el ingeniero Félix Pico del Salto haciendo hincapié a la acotación del ingeniero de los presentes alguien que tal vez tenga alguna duda quiere realizar alguna pregunta sobre esta declaración de la gestión del año 2023 entonces voy a dar paso a la lectura de las preguntas que fueron enviadas por varios usuarios al correo que ustedes pueden ver en la pantalla como primera pregunta ingeniero ¿qué acciones está tomando esta unidad para rehabilitar los servicios que ella brinda? para responder esa pregunta debemos nosotros enmarcarnos en varias áreas primero varios de los servicios que nosotros brindamos dentro de nuestra cartera de servicios en estos momentos no lo estamos dando porque estamos en un proceso de reposición y mantenimiento de equipo medio que se debió dar ni siquiera el año pasado sino hace dos o tres años pero estamos avanzando en el proceso el área requerente quien está encargado de eso es el doctor Diego López estamos avanzando en ese proceso junto con el doctor Andrés Grijalva en el área de odontología y esperamos si todo sale bien y no hay complicaciones tener máximo en un tiempo de un mes y medio a dos meses ya mucho de equipamiento médico instalado dentro de esta unidad médica y poder dar y brindar esos servicios que dentro de la cartera de servicios que nosotros damos poder ya brindar a los afiliados en cuanto a el mejoramiento del stock de medicina estamos en pleno proceso de construcción de un proceso de subasta inversa de medicina ya se dio un proceso de catalogado que ya está siendo entregado en estos momentos lo que seguramente ya en el transcurso de un mes y medio a máximo dos meses nos hará nos hará subir un stock muy importante que estará por encima del porcentaje requerido por parte de la dirección nacional en cuanto a la progresión de medicina dentro de esta unidad médica y así mismo así mismo para terminar en el área de laboratorio estamos ya a punto de iniciar el proceso de subasta inversa del laboratorio ya se dio un proceso de ínfima cuantía que nos permitirá dar todos los servicios que brinda esta unidad médica en el área de laboratorio muchísimas gracias ingeniero una más que planes tiene previstos para la repotenciación de la unidad una vez que hayamos cumplido con todos estos objetivos y la unidad médica esté operativa al 100% tenemos planificado desarrollar proyectos para ser presentados a la dirección nacional en Quito que nos permita a medida de lo posible ampliar no solamente de manera de la infraestructura de este centro médico sino realmente ser un centro médico tipo C que eso involucra tener atención 24 horas esa es una de las proyecciones pero para lograr eso para conseguir eso primero tenemos que hacer las tareas internas bien y poder dotar y brindar los servicios que hoy en día están dentro de la documentación que debería brindar el centro de salud de manera óptima ya darlo plenamente para ya poder justificar la ampliación de esos servicios muchísimas gracias ingeniero gracias por su valiosa acotación agradecer a cada uno de ustedes nuevamente por tomarse su tiempo de acompañarnos en esta revisión de cuentas para mí ha sido un gusto que nos hayan acompañado nos veremos